El programa de Gobierno 2020-2024 es el ejemplo más realista para hacer frente a las nefastas consecuencias sanitarias, socioeconómicas y productivas que nos está dejando la pandemia. Siendo esto así, el primer eje de actuación de este programa es el empleo y la reactivación económica, adquiriendo como compromiso y como área de actuación el empleo como prioridad. Por lo tanto, como dijo en su día mi compañera Hichaso de Rojalviz, que hoy no se encuentra aquí pero seguramente me estará escuchando, no tener esto claro es no leerse la primera página del programa de Gobierno. ¿Y de qué reto se ocupa RIAG? Proporcionará financiación adicional para los sectores más importantes que serán cruciales para asentar las bases de una recuperación sólida. Esto supondrá inversiones para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Los fondos también pueden utilizarse para fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo juvenil para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes.